Hasta el 21 de diciembre, Cali se viste de arte y cultura con una amplia programación musical y artística donde la Secretaría de Cultura de Cali viene invitando a las familias caleñas a disfrutar de la amplia programación dispuesta en esta dulce Navidad. La propuesta que le quiere hacer la Alcaldía de Cali a todos los caleños es que vivan una Navidad con una buena convivencia y sobre todo con seguridad. Pueden estar por ejemplo en la Plaza de Caicedo con el Coro Escolanía este miércoles 14 de diciembre o pueden también ir por ejemplo a escuchar Aria y Memoria que va a estar en la plazoleta La Merced, es música clásica hermosísima de primer nivel. Pueden estar también en la 72W, pueden estar en el Boulevard de la Avenida Colombia, pueden estar también en el Teatrino del Museo La Tertulia, vamos a estar en la Loma de la Cruz, en el Parque de los Estudiantes en Jovita. La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Luceriana Betancur, dijo que la propuesta que la Alcaldía de Cali quiera hacerle a todos los caleños es que vivan una Navidad con una buena convivencia y con seguridad y que no asuman la pólvora ya que es un riesgo innecesario. No asuman la pólvora, es un riesgo innecesario. Tenemos una programación tan grande y tan divertida que pueden ir a 13 lugares distintos y en todos tenemos coros navideños, bailarines de salsa, teatro, cantantes, es decir, pueden compartir en familia. Lugares públicos de la ciudad con ingresos gratuitos serán espacios para el encuentro y la magia que trae consigo esta época del año, es cosa perfecta para disfrutar en familia de esta programación.